¿Quién me dice que me quiere vivir sin mí? No puede cargarle a los momentos en que nos preguntan ¿Qué siempre me había esperado? ¿Quién me había soñado? ¿La que su mamá quería? ¿O qué fuera su mujer? ¿Qué mis ojos son estrellas? ¿Mi lisa es la más bella? ¿Que todos mis atributos son perfectos para ti? ¿Qué si fuera un buen artista? ¿Qué si fuera un buen artista? Yo sé, si monaliza y hasta el mundo le agarré ¿Quién me ha soñado? ¿Otra creyó? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre es tu peperón y siempre asomí ¿Qué es un puro parecer para ti? ¿O parecer es por aquí? ¿Con tus enredos y cuantos baratos? Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre es tu peperón y siempre asomí ¿Qué es el futuro estar de nuevo junto a ti? ¿Estar de nuevo junto a ti? Mi corazón no aguanta más para que soy Y quién es el futuro estar de nuevo junto a ti Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu peperón, no hice caso de irte El futuro va a ser por aquí, yo va a ser por aquí Tengo tus suegros y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu peperón, no hice caso de irte El futuro está de nuevo junto a ti, está de nuevo junto a ti Mi corazón la vuelta más allá soy yo Que tan doble fin, que no reconozco Siempre es tu situación, fui siempre yo Está tan doble fin, tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre es tu peperón, no hice caso de irte El futuro va a ser por aquí, yo va a ser por aquí Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre es tu peperón, no hice caso de irte El futuro está de nuevo junto a ti, está de nuevo junto a ti Mi corazón la vuelta más allá soy yo co, yo tienes amigos Yo tengo que un percho de복es Y yo tengo que un percho de precios Si, sí, así, así Le pones En la clima El huiz A